Los bomberos buscaban el jueves víctimas del incendio en una torre de viviendas sociales en Londres que dejó al menos 17 muertos. Creemos que el número lamentablemente aumentará. Según mis colegas del Servicio de Salud, todavía hay un número de personas que reciben tratamiento en el hospital. Hay 37 personas recibiendo tratamiento y 17 siguen en condición crítica. La comandante de los bomberos de Londres dijo que llevará semanas inspeccionar todo el edificio, ya que hay partes que no son seguras, y agregó que sería un milagro que quedara alguien vivo. La primera ministra Teresa May visitó el lugar y la reina Isabel II publicó un comunicado en el que expresa sus condolencias. Unas 800 personas vivían en el edificio, en su mayoría inmigrantes muy humildes. El fuego obligó a los vecinos a huir por la única escalera, saltar por las ventanas o incluso lanzar a sus hijos por ellas para alejarlos de las llamas. Habían recibido la instrucción de quedarse en sus casas y bloquear el humo con toallas, pero los bomberos no pudieron llegar hasta lo más alto. La velocidad a la que se propagó el fuego ha sido relacionada con un revestimiento instalado en una renovación en 2016 y que pudo haber actuado como una chimenea.